sabías que la mayoría de los problemas estéticos dependen de la circulación red de retorno tanto de la venosa como de la linfática un ejemplo todas las micro angiopatías o arañas vasculares corporales por supuesto la celulitis y problemas faciales como la cuperos el acné y muchas dermatitis dependen de este sistema como no algunos tratamientos muy específicos la obesidad las piernas cansadas el lipedema el fin del embarazo ese último trimestre que genera esa gran presión y ese edema local en las en el final de nuestras terminaciones de las extremidades inferiores fijaos también la posibilidad hoy en día después de salir de quirófano ya sea una cirugía interna ya sea una cirugía estética directamente salimos con una presoterapia desde el pie hasta la rodilla bueno pues el ibis plus de unión láser nos permite poder adaptarnos a todos estos tratamientos un total de ocho programas que además se pueden manejar muy sencillamente y por supuesto puede anular sectores para poder darle ese push de salud incluso a los posoperatorios recuerda no puedes estar sin humanos libres de presoterapia que haga esta función drenaje linfático circulatorio venoso específico obesidad específico climaterio que hay unos cambios muy importantes a nivel de circulación de retorno un push de salud para todos tus tratamientos faciales y corporales